¡Qué feliz soy todo el día imprimiendo figuritas pequeñas! ¡Qué feliz! Todo el cuarto lleno de figuritas que tengo. Pero en realidad lo que tenéis ganas es de empezar a hacer vuestras cosas grandes, ¿no? Y vuestras fricadas grandes. Bueno, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal de Impresión 3D. Soy Adrián Morales y esto es Anexo 3D. Bueno, hemos cambiado el nombre, ¿vale? Hace nada... Bueno, hemos renombrado el canal. Bueno, en el... No me enrollo más. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los 3 mejores pegamentos para pegar nuestras piezas de pelea, según mi experiencia, ¿vale? Yo voy a hablar sobre mi experiencia. Cada uno tiene su experiencia, ¿vale? Así que yo os hablo sobre mi experiencia y cómo consigo estos acabados duros, rígidos, y te van a aguantar para toda la vida. Y os dejaré algún truquito, ¿vale? Durante el vídeo, para disimular un poquito esas líneas, ¿vale? Si os gustan más este tipo de cosas, pues nada, decidmelo en los comentarios, ¿vale? Y pues iré subiendo vídeos de cosas de interés. Bueno, pero antes... Antes que nada, recuerdo suscribirse a mi canal dándole al botoncito de suscripción que pondré por aquí y activando la campanita para no perderos nada. Ahora sí, ¡empezamos! A menos que suelas imprimir objetos muy pequeños, ¿vale? Tipo el Iron Man, bueno, esto no es pellito, pero vamos. Objetos pequeños que necesiten pegarse, te habrás encontrado más de una vez estudiando la mejor manera de pegarlo, ¿no? De pegar objetos, ¿no? En este caso, por ejemplo, una armadura de mandalonia, ¿no? O bien, ese objeto se te ha roto, ¿vale? Entonces, yo os voy a decir qué tipos de pegamento uso. Yo uso tres en concreto. Número uno, cianocrilato o Superglue 3, ¿vale? Este tipo de pegamento, los hay en muchísimos formatos, ¿vale? Bueno, una de las ventajas es que lo puedes encontrar fácilmente en las tiendas. O sea, y no es muy caro, pero lo puedes encontrar en cualquier tienda. Tú vas a unos chinos y te lo encuentras ya tanto de la marca Loctite, me gusta mucho, o de tipo chino, ¿vale? Las cosas que... Este tipo de pegamento, ¿no? Se seca rápidamente. Una de las cosas buenas que tiene este pegamento es que se seca muy rápido. Se seca rápido. Aunque, cuando se está usando este pegamento, lo que tienes que hacer, una vez puesto, lo que tienes que hacer es aguantarlo varios minutos, ¿vale? Para asegurar que se une. No es echarlo, clic, y ya está, ¿vale? Utilizaremos, ¿vale? Pinzas, presillas, bueno, todo este tipo de cosas, ¿vale? Ahora haré un ejemplo. Han sacado un tipo de cianocrilato, o pegamento, o superlutres, no sé, en cada país se llama de una manera, ¿vale? Han sacado un nuevo tipo de este pegamento, que tiene mejores propiedades y es en tipo gel, ¿vale? Este chino, tipo gel. Y lo que hace es que confiere mejores propiedades de adhesión, ¿vale? A los plásticos. O sea, a mí me gusta un poco más, ¿vale? Tiene las mismas propiedades, pero pega un poquito más fuerte, ¿vale? Digamos que es mejor. Y, bueno, este tipo de pegamentos, lo único que hay que tener en cuenta es que tarda varias horas el proceso de polimerización, ¿vale? Para que esté completamente soldado. Pues simplemente hay que dejarlo unas cuantas horas, ¿vale? Un par de horas, dependiendo fabricante, pues así unas horas u otras, ¿vale? Y una vez pegado ya se quedará fijo, ¿vale? Y lo único, una de las herramientas que hay que tener, este pegamento se pega muy bien a los dedos, ¿vale? Es muy peligroso, así que es mejor que utilicéis guantecitos, ¿vale? De los que vosotros tengáis en casa. Y los vapores, ¿vale? Bastante... Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con los ojos, cuando echéis este tipo de... Cuando empieza a polimerizar, suelta un vapor, ¿vale? Y te puede fastidiar un poco los ojos. Así que tener cuidado, trabajar con gafas. O cuando estéis, no estéis en el área del vapor, ¿no? Vale. ¡Vámonos! Bueno, os voy a mostrar cómo lo hago yo, ¿vale? Yo antes de una pieza, antes de pegarla, me gusta, ¿vale? Limpiarla un poquito, ¿vale? Me refiero, vamos a lijarle un poquito. Ya sabemos que muchas veces nuestras piezas nos salen perfectas. Entonces, lo lijamos un poquito, digamos, para darle un poquito de porosidad. ¿Vale? Comprobamos... Que encastre perfectamente. Vale, estupendo. Está bueno siempre tener piecitas para hacer pruebas, ¿eh? Bueno. En este caso, este pegamento, ¿vale? Este cianocrilato, es en brocha. Es súper bonito de la muerte y limpio, ¿vale? Aunque ya os digo yo que prefiero un tipo G. Pero tengo que gastarlos. ¿Vale? Vale. Aplicamos... 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 Vale. Y ahora esto... Que me gustaría tener cuatro manos. ¿Vale? Una pinza... Y la otra pinza por aquí. Bueno, pues ahora esto lo dejaremos aguantando un poquito de presión, ¿vale? Hay que mantenerlo aquí un ratito, ¿vale? Así que aquí estaremos... Así que aquí estaremos... Hasta que se seque. ¿Cómo podía vivir Tony Stark con esto en el pecho? Eso es ficción, destalentado. ¿Qué va? ¿Qué dices? Bueno, no lo sé. Está guapo. La cuestión es que vamos a pegarlo aquí. Bueno. Dejámonos de chorradas. Número 2. Epoxy. ¿Vale? ¿Cómo vamos a pegar esto? Bueno, ¿qué es el epoxy? El epoxy, ¿vale? Bien representado en varios formatos. Yo lo compré en el chino, baratito. Y... Y es muy fácil de usar, ¿vale? El epoxy es un compuesto... Que está compuesto por dos adhesivos que tienes que mezclar, ¿vale? Homogéneamente para que se active, ¿vale? Si no están juntos, no se activa. Y una vez que los unes, tienes 10 minutos para aplicarlo todo, ¿vale? Este es el pegamento más usado en la impresión 3D por su versatilidad, ¿no? Lo podéis utilizar en todos los compuestos plásticos que tiene la impresión 3D, ¿no? De todos los compuestos. Y además los puedes usar incluso una vez le has echado pintura. O sea, se pega en todos los sitios. Está muy bien. Una de las ventajas que tiene es que tiene una alta... Una alta... Una alta viscosidad. Por lo que tarda bastante tiempo... Bueno, tarda un poquito en secarse, ¿vale? Pero también es una ventaja, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. Porque a la hora, muchas veces, cuando lo pegas... Pues a lo mejor se te ha quedado girado, ¿no? Entonces tú quieres volver a rectificarlo y tienes esos minutos para poder rectificarlo, ¿vale? El Epoxy, una vez que lo pones, también necesitas fijarlo, ¿vale? Necesitas dejarlo y el proceso de polimerización suele tardar hasta un día, ¿vale? Tarda bastante, pero esto pega un pellizco bueno, ¿vale? Y, bueno, os voy a enseñar cómo yo lo hago. Está guapo, está guapo. Está guapo. Bueno, para usar el Epoxy también vamos a utilizar guantes, ¿vale? Uy, la carbozoleta. Vamos a utilizar guantes. Si os fijáis, son dos tubos, ¿vale? No sé si se enfoca bien. Son dos tubitos, ¿vale? Cada uno lleva un compuesto diferente que al mezclarlo van a racionar, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar una superficie lisa y limpia y vamos a presionar. No sé si se ve, vamos a ver. ¿Vale? Salen de los dos compuestos. Bueno, que no se os olvide. Aunque no haga falta, con el Epoxy demasiado, un poquito. Estas cosas a hacerlas antes, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a mezclar bien. Yo utilizo un depresor lingual. Un panito de polo. Lo que quieráis. Lo mezclamos bien. ¿Vale? Y ahora lo cogemos como si fuera un moco. Y lo vamos poniendo. ¿Vale? ¿Vale? Es bastante viscoso. Entonces es muy, muy, muy fácil de poner. ¿Vale? Vale. Lo cuadramos. Maravilloso. A ver si me ha quedado recto. Y recordad que tenéis 10 minutos para fijar esto. Y os voy a decir un consejo. Un truquito que yo uso muy a menudo para disimular las uniones. Porque claro, una vez pegado queda muy guay. Pero vosotros queréis disimular esas uniones, ¿no? Y luego lo pintaremos, ¿no? Luego lo querremos pintar. Porque si es una armadura en este caso, de la mía no es roja. ¿Vale? ¿Eh? Bicarbonato. ¿Vale? Bicarbonato. ¿Esto que se utiliza para cuando te da acidez? Pues bicarbonato. Mirad. Hermano, tengo que ser escenar. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues esto es muy sencillo. Mirad. Previo a esto, ¿vale? Hemos tenido que dejar la junta. ¿Veis lo que os digo? Lo he pintado hace un... Digo, lo he pintado. ¡Ja! Lo he... Lo he pegado hace un rato y ya está... ¿Eh? Ya está sólido. Pero mejor dejarlo más tiempo. Bueno. ¿Vale? Lo vamos a lijar. Un poquito. Pero muchas veces no se queda como uno quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O muchas veces tenéis... Vamos a ver si podemos arreglarlo. ¿Veis aquí que tiene como una parte donde lo ha unido que mi impresión salió como la caca? Pues... Os voy a enseñar un truco de la mendruco. Le echáis cianocrilato. Pegamento. Superglúteres. Y vamos a echarle... ¡Hola! ¡Viva la fiesta de la espuma! Bueno. Y lo vamos a dejar secar. ¿De acuerdo? Una vez seco, esa junta se va a unir. ¿Vale? El pegamento va a hacer su efecto de pegamento. ¡Qué listo soy! Y esto va a darle solidez. Entonces, va a llenar la junta. ¿Vale? En este caso es una junta que, bueno, está bien. Vamos a verla. Y luego, una vez que haya solidificado... Bueno, ya ha quedado bastante. Podemos hacer una prueba. Lo vamos a alizar. Bueno, no sé si antes se veía bien. Pero ahora podéis ver... Que la junta ha desaparecido. Se ha rellenado. Y esto os va a quedar sólido, sólido, sólido. ¿Lo veis, no? Ha quedado... Estupendo. Bueno, pues aquí tenéis vuestro truquitro, vuestro truquitro, vuestro tu... Leches, vuestro truquito, vuestro truquito, que se me vengo a la traba. Bueno, con bicarbonato y superglutro. ¿Qué me pasa a la lengua? ¿Qué me pasa a la lengua? ¿Qué me pasa? Y... ¡Yahú! Y bueno, tres. Tres. Pegamento de plásticos, cemento, plástico, soldadura plástica... Bueno, pegamento es especial para plásticos, ¿vale? Yo compro este, también compro en otras marcas, pero bueno. Marcas hay a casco porro. Bueno, la cuestión, pegamento es plástico. Es fácil, es muy fácil de usar por su viscosidad. Es fácil de aplicar, ¿vale? No es nada complicado. Va en una barrita, pipi, lo echas. Y tienes que sostener la pieza. Eso sí, este es el único, uno de los inconvenientes de esto. Que tienes que sostener la pieza mientras se seca, ¿vale? O sea, tipo así, ¿vale? Este ya, por ejemplo, no hace falta. Ya se ha terminado con el decia en el video. El proceso de polimerización tarda más de 12 horas, dependiendo en marcas y cuánto eches, ¿vale? Si te echas un pegotón, va a tardar bastante más tiempo. Bueno, como en el resto de cosas que yo pego, siempre lo suelo lijar un poquito, ¿vale? Muchas veces porque se queda también la laca, si usamos laca para fijarla en nuestras impresoras 3D, ¿vale? Y también nos aseguramos de que las piezas vayan a encajar perfectamente. Oye, ya que estáis por aquí, suscribíos. Si os gusta esto, y tengo muchas más cosas que enseñar, ¿vale? Nos cuadra bien, vale. Entonces vamos a... Lo limpiamos. Y echamos. ¡Uy, uy, va! ¿Vale? Hacemos un poquito en cada lado. Yo a mí me gusta el pegamento este, el de plástico. Me gusta echar un poquito en cada lado. Tampoco hace falta ir corriendo y pegarlo ya. Nos da un poquito de manejo de tiempo, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuántas veces diré, vale, a lo largo de los vídeos? Vamos a tener que cambiar de moletilla. Y como os dije antes, las piezas también vamos a tener que sujetarlas. Ya casi se sujeta solo. De acuerdo. Vamos a cambiar la palabrita. ¿Vale por de acuerdo o alguna otra moletilla? ¡Ea! Y lo vamos a dejar secar, pues eso, mínimo 12 horas, ¿vale? Ya dependiendo del fabricante y dónde lo compréis. Pero, por lo menos... Bueno, y esta es mi manera de pegar las cosas. Estas son las cosas que yo utilizo para pegar. Y, bueno, también he utilizado alguna otra cosa, algún otro truquillo. Pero, bueno, lo puedes ir enseñando en el siguiente vídeo si estáis interesados. Así que me encantaría leer vuestros comentarios. La verdad que me encantaría leer vuestros comentarios, ponerlos en la cajita, ¿vale? Y que me dejaras tu opinión y de cómo lo hacéis vosotros, de cómo lo haces tú y cuál es tu método que normalmente sueles hacer. Si no tienes método, pues mira, aquí te dejo tres aquí. Así que esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Yo te invito a que me sigas por mis redes sociales, ¿vale? Y, pues nada, si te ha gustado esto que hago, suscríbete, dale al like. Y si te ha gustado, pues comparte mi vídeo, ¿vale? Para que lo pueda ver y llegue a más gente. Y de este modo, pues podréis seguir subiendo vídeos de este tipo de cosas. Y, bueno, muchas más cosas como por procesados y esas cosas, si os interesa. Así que, señores, sin más dilación, me pido a tomarme una Coca-Cola. ¡Adiós! Antes de nada, quiero invitaros a suscribiros, a suscribirse. A lo hagan, a sa, 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 sa. ¡Pah! ¡Hostia, tú! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sale! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Eh! ¡No! Vamos a empezar. ¡Papa, papa, papa! ¡Papa, papa, papa!